Me sigo este perro. Me sigo este perro. De diferente manera. Quiero entrar aquí. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Puedo cantar otra canción? Una composición. De la primera y la canción, y abajo el... ¿Qué van a decir? ¿Quién quiere que te dé igual? No, 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 no. Este... ¿Qué? Oye. ¿Qué? 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 ¿No me salen, por favor? Un abrazo a amigos. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.